La ira cruel de una muchedumbre enfadada en Urumqi. Jóvenes chinos de la etnia An descargan su rabia contra un uigur solitario. Buscan venganza por los sangrientos disturbios étnicos del domingo, los peores en décadas. Los grupos uigures temen por los ataques aleatorios. Si me ven, estaré muerto, me golpearán. Si me ven, de verdad me matarán, dice este joven de la etnia uigur. Las autoridades chinas dicen que al menos 156 personas murieron y más de mil resultaron heridas en los disturbios del 5 de julio. Pero grupos uigures exiliados dicen que las cifras podrían ser mucho más altas. Miles de soldados y policías antidisturbios patrullan las calles y aíslan barrios problemáticos. Aunque muchos sienten que el gobierno demoró en enviar fuerzas de seguridad, algunos encontraron un poco de paz. Ahora estoy a salvo, me siento seguro, dice este chino de la etnia An. Pero a pesar de las fuerzas militares, la tensión está apenas bajo control. Y hay pocas señales de que se levanten las restricciones pronto. ¡Tres and all! ¡Gracias!